Good morning! I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about your day and night. Love it when you kiss me. ¿Qué tal la experiencia en tu primer desayuno? Es genial. Ya no entiendo como hay gente que dice que el buffet le parece pobre. Esto está buenísimo. Ya hay mucha variedad. Los camaradas son súper amables. Si tienen que traer todo el zumo de naranja recién exprimido desde la otra punta del barco lo hacen. Damos fe. Nada malo que decir. Todo lo contrario. Qué tal la experiencia en tu primer desayuno? Dome desayuno. Te ves bien. Te ves bien. Muy buena, la experiencia del buffet por ahora, impresionante, está muy bien. Una cosa guay es que hay comida internacional, hoy por ejemplo hay comida india, hindú, me he pedido un chicken masala, que después de este picante, ¡mola, mola! Pues la sección de los 3 del buffet es espectacular y además no son siempre los mismos. Y ahora para cenar me he decidido por dos, era una especie de mousse de pistacho y esto es un pudín de mango, me encanta el mango. A ver cómo está esto. Está bueno. Pues mi desayuno en el Wayne James, ¿qué te parece? Hay más variedad que en el Solarium, la verdad, está muy bueno. Hay más incluso variedad de comida internacional que en el Solarium, que ya es decir. Entonces, el que más os convenga, que os pille más cerca lo que queráis. Aquí hay más, se me hará más gente, pero sí, hay más variedad. Pero lo satén en el Solarium también ahí está bien. Sí, en el Solarium está bien. Digamos que se está más tranquilo, hasta que descubre la gente que suelen pasar dos o tres días. Es genial para desayunar porque estás tú, cuatro o más. La recomendación es que primero deis una vuelta por todo, porque es que hay muchos mostradores con comida. Tato en la vuelta, veis lo que hay, luego ya decidís. No cojáis lo primero que encontréis. Porque es que hay muchos. Y bueno, ya hemos desayunado. Ya no estoy con el café. Momentazo del día, porque suena The Pace Mode. Está abierto de cinco y cuarto hasta las nueve y cuarto de la tarde para cenar. Son horarios muy americanos, se cena muy pronto, se cierra muy pronto. Y ahí son los mismos horarios para todos los buffet, porque estos son los unos, es el más grande. Pero creo que hay como dos o tres más. Me ha gustado que al entrar te obligan a que te laven las manos y lo cual está bien. La higiene está muy bien, te obligan y con mucha alegría. Son muy, muy alegres y muy majos el servicio de camareros. Es como si se tomasen algo. Son muy happy. Nada, hay buenos rollos, está muy bien. Sí, hay buenos rollos, sí. Bueno, esa silla te la ha gustado para ti, ¿no? No se nota. Es el restaurante principal, bueno, en la cubierta cuatro. Este restaurante tiene tres cubiertas y los que tenemos el turno de My Time es la cubierta cuatro. El resto se reparten entre la tres y la cinco. Vamos a probar qué tal se cena de restaurante. Sobre todo cuánto se tarda. Este es este camarero. En nuestro caso tenemos el My Time, que es que podemos venir a cenar cuando queramos. Eso que tiene de bueno, pues que se puede reservar la mesa a una hora y siempre tendríamos esa mesa a esa hora para cenar. Pero también se puede venir por libre. De hecho, hay dos colas y rápidamente te colocan. Hemos venido y comemos. Somos dos y no os esperaba nada. Si os llegáis, seguís rápido. En cuanto al servicio, son encantadores. Han pasado muchísimas veces a preguntar qué tal la comida, si hago más y más aguas, si hago más. Estamos contentos, súper bien. Y en cuanto a la comida, pues esto tiene que comes menos. El servicio es lento porque hay mucha gente, lo tendemos, pero bien. Aún así ha sido más rápido de lo que suele ser, la verdad. Y ya lo que queráis. Así que aquí es más tranquilo, cenas menos que si te vas al buceo. ¿No? Sí. Pero muy bien, muy bien. Está la cosa muy bien. Tened el detalle que a la salida hay como una encuesta breve de valoración de servicio y de comida. Y la hemos hecho. Pues sí. Vale la pena para hacer ese feedback. Estas máquinas solo funcionan con este vaso. Y mola mucho porque tiene una gran variedad de bebidas. Por ejemplo, ¿ves? Aquí tenemos todo tipo de bebidas. Si queremos light, sin cafeína o agua con sabores. Entonces yo, por ejemplo, dices aquí. Y digo, pues me voy a hacer un spray. Y en todo spray tienes un montón de opciones. Por ejemplo, pues me voy a meter este. Y le das... Así que hay para elegir un montón de bebidas. Debo este vaso que hay. Este está en el camarote. Si pilláis el paquete de bebidas de refrescos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música ¿Qué has pedido tú? Un burrito, de pollo Y una quesadilla Y nachos Con queso Me he preparado un taco Que es enorme Le puedes poner muchas cosas Lo cual está muy bien Cuidado No es mentira, pero es que Hay mucha comida Me encanta Y hemos encontrado otro sitio Que puede ser Incluido en la lista de favoritos Es este Con esas mecedoras Y con una vista Hacia la copa Y así estamos carreando Vamos a probar Por fin La pizza Entre los restaurantes Uno es de solo pizza Incluido Creo que a mediodía también hay pasta O algo que como no lo No lo solemos Y luego tenemos los otros toppings Que lo puedes aderezar con más picante Si quieres, salsa Y además aquí tenemos una ventana virtual Como si fuese a mediodía Este día se ve la Como un dolazo por ahí Es como si compras una pizza Del consumo Y te la hacen en casa Es un matahambre Está bien Es una más industrial No puedes pedir más Es como comprar una pizza De supermercado Y la horneas en tu casa Eso es Pero aquí lo hace por ti